Los feminicidios en México bajaron 30% en la primera mitad de 2023. La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, afirmó que es un buen indicador. Hemos bajado un 29.7% los feminicidios. Ese es un dato contundente que nos hace pensar que vamos por la ruta correcta, declaró. Sin embargo, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia de Género contra las Mujeres hizo una serie de recomendaciones a 14 municipios de nueve entidades del país. Las autoridades locales tienen un plazo para atenderlas, explica Fabiola Lanís, titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Tienen para seguir las recomendaciones del equipo seis meses para la implementación de las recomendaciones que permitan disminuir la violencia feminicida en la entidad. La funcionaria afirmó que la correcta aplicación del mecanismo de alerta por violencia de género permitirá una protección integral de las mujeres. En la Ciudad de México, en los últimos tres años, el feminicidio disminuyó en 30% y aumentó 91% el número de agresores llevados ante un juez, informó la fiscal capitalina Ernestina Godoy. Del 1 de enero al 31 de julio de 2020, tuvimos 50 lamentables casos de feminicidio, mientras que en el mismo periodo de este año se han presentado 35 casos, declaró. Dijo que las sentencias ejemplares para agresores de mujeres crecieron 150%. En cuatro años, más de 12.000 personas han sido vinculadas a proceso por acoso, abuso, violencia familiar, entre otros delitos. La línea de atención asterisco 765 SOS Mujeres ha atendido cerca de 100.000 llamadas, reportó la secretaria de las Mujeres Ingrid Gómez. Sigue escuchando información útil en UNO TV.